Buenos días chicas, buenos días, feliz día, yo ya estoy secando ropa, ya desayuné, ahorita voy a salir a caminar con Bailito, lo voy a llevar al parque en un ratito y este, quiero contestarles algunas preguntitas que me estaban haciendo de, en los videos, las junto, para en los vlogs lo primero que hago a veces es contestarles sus preguntas, esta pregunta me la hizo Berta Cardoza ella dice que quiere saber cómo le hace para agarrar el cupón de Kirkland ok Berta y todas ustedes chicas, hay una aplicación que se llama Spin to Win, así como dale vuelta y gana creo que esa es la traducción y este, con eso, tú le das vuelta pero les voy a explicar en el teléfono así que para todos los que quieren salvar descuentos en esa tienda que se llama Kirkland, este video es para ustedes pero en especial esta pregunta me la hizo, me la han hecho varias pero perdóname, la que le tengo aquí, el video es para Berta Cardoza así que déjenme les explico ok mis amores, van a ir a su teléfono donde están las aplicaciones, donde las puedes bajar y aquí van a buscar la aplicación que se llama Spin to Win déjenme, ay Dios mío no sé si las voy a poder enfocar bien déjenme voy a agarrar otra cosa, espérenme ok chicas, van a ir aquí y aquí es donde van a buscar en su Apple Store van a buscar y le van a poner este Spin, así Spin to Win, aquí luego les va a salir, miren y va a ser esta verdecita, vean, esta verdecita, le van a dar ustedes click aquí, le van a dar boom, yo ya la tengo bajada por eso va a decir open, entonces la voy a abrir aquí, vean y me va a mandar aquí les va a parecer así, como esto, esto es una ruleta rusa yo ya la bajé, puse mi número de teléfono y todo ya esos pasos ustedes se los van a ir preguntando en la aplicación pero es buenísima chicas, les da el 20, el 15, a veces el 30% a lo que ahorres es bueno así que miren, ya de aquí hazte cuenta que ahorita yo digo, pum, voy a ir aquí a comprar antes de entrar a la tienda y esto es nada más por 24 horas, ok cada día que vas tú lo tienes que dar las vueltas y es una vez por día nada más entonces le vas a dar click aquí, miren y va a empezar a correr, vean ahí empezó a correr, a correr, a correr vean, vean, vean tiene 20, 30%, ven como da vueltitas ok, ahí está, ahí está, ahí está y nada más de repente tú le vas a dar donde dice stop ahí le vas a poner parar o stop, o como ustedes le quieran llamar pum, le das aquí y entonces ahí te va a salir miren, 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 miren nos regalaron 20% de descuento en un en una cosa lo que sea en la tienda lo que sea que esté en la tienda te van a descontar 20% en una sola cosa a veces te da 20% en toda la compra 25% en toda la compra depende, te da muchísimas opciones pero vean como ahorita me salió 20% off en un precio regular se lo das a la cajera tú pum, se lo das así y ya con eso ella ya lo, lo, este lo pasa por la máquina y automáticamente te descuentan así que aquí está mis amores cualquier pregunta déjenme las volteo cualquier pregunta que muchas veces chicas no me da tiempo de contestarle pero últimamente lo que estoy haciendo en los vlogs como les grabo la mayoría de lunes les estoy contestando sus preguntas junto por ejemplo preguntas que ustedes quieren que les responda y aquí en los vlogs se las contesto porque más explicado como esto más explicado yo no tengo ningún problema con explicarles absolutamente nada nada más déjenme el tiempo que yo tenga para contestarlo y yo lo hago con todo el amor del mundo les contesto de verdad de mi corazón así que cualquier cosita ahí está si tienes alguna otra pregunta este tú chica que me escribiste o cualquiera de mis reinas hermosas déjenmela acá abajito y yo con gusto se las respondo así que ahorita vamos a caminar porque me voy a llevar a Belito al baño chicas acompáñenme para darles una vuelta por el jardín no por el jardín pero por aquí por el área donde yo vivo para que más o menos vean y el día está divino no debo de estar encerrada Belito vámonos papi let's go party Bailey let's go party papá let's go party come on Bailey vente papi miren aquí viene mi bebé vente papi vámonos let's go party let's go papacito vámonos y mi aro de limón sigue con muchos limones miren sigue con limones miren chicas la yarda no se las muestro nunca pues no tiene ningún chiste acá anda Blue hi Blue Bliss hi Blue ahí está mi gatito también vean se sale aquí vente papi aquí lo dejamos en la yarda porque tenemos las puertas cerradas aquí juegan un rato miren estos se quieren hi Blue Blue vamos a arreglar bien la yarda ya que ya que venga el verano chicas ahorita todavía está bien helado ya ha llovido tanto pero miren ahí está vámonos a caminar Belito let's go papacito para acá lo traigo a caminar y al baño aquí siempre ya hizo popó ya hizo su pipí come on Belito vámonos allá está la alberca chicas miren y chicos ay perdón siempre les digo chicas discúlpenme chicos vamos a caminar para acá para el parquecito un ratito nada más lo traigo ya en la tarde también lo trae mi hijo y ya lo sacan también a pasear tres veces o dos veces al día andamos aquí caminando ahorita los lunes me toca a mí pero en la semana me toca a los demás ¿verdad? ¿verdad Belito? ay chicas está rico el día pero si está frío chicas regresé con Belito y ya estoy editándoles el video ahorita para ponérselos lo más rápido posible ya lo voy a editar este es de decoración y llegó FedEx y me trajo un paquete me trajeron este es un lipstick la marca es Paul and Joe miren es este miren este es un labial está bien bonito el labial porque yo lo abrí poquito es chiquitito pero tiene este una rosita ahí pueden ver vean trae una rosa de este la forma es como de una rosita ahí lo pueden ver bien es rojo me lo voy a poner ahorita para que ustedes vean cómo se ve déjenme lo pongo a ver qué tal necesito un necesito algo que verme espérenme porque así como que no déjenme me voy a mirar aquí me salen mis videos que luego yo estoy viendo ahí déjenme mmm está bonito vean es un rojo rojo como un poquito no rojo quemado sino un poquito dándole como a las flores estas así como este tipo de flores chicas ahorita y el perfume déjenme sacar el perfume déjenme lo saco el perfume voy a bajar los clips también pero aquí les dejo siempre los enlaces de estas cositas que me mandan oh el perfume es también una cosita vean qué cosita tan chiquitita vean ya les dije que la marca es este Paul and Joe vean qué hermoso es un rolo así como me encantan los perfumes si te gustan los aromas a flores este está perfecto para ti si te gustan los cítricos a mí me gustan los olores cítricos como que sean como agriecitos así este los florales casi no me gustan mucho a mí no no me gusta a mí el floral pero es cuestión de gustos a mí la verdad el floral es así no pero el labial perfecto me gusta aquí les dejo los enlaces chicas así que seguimos chicas déjenme me voy a poner a seguir editando porque yo estoy trabajando muy duro para ustedes mi reina porque la semana pasada no les puse mucho video así que hoy esa semana dije silvia las pilas las pilas y sigo trabajando chicas todavía no termino pero lo bueno que ya tengo comida no voy a hacer comida porque estoy cocinando frijolitos negros y tengo aquí molito de pollo nada más voy a poner un arroz y voy a seguir en la editada me puse a comer ya terminé de comer aquí tenía unos chips chicas ya mi video se está bajando más bien ya lo estoy pasando a este a youtube creo que ya mis frijoles ya están me voy a la cosco chicas porque tengo que aprovechar el fin de semana como estuve lloviendo no salí voy a comprar comida pero les tengo este videito ya de como este decoré mi sala y comedor para que pasen a verlo las invito que pasen a verlo chicas porque estos videos de decoración dan trabajo dan trabajo para evitarlo porque como son muchas partecitas acá está mi bebé precioso mi bebé aquí está mi bebé escostadito aquí en el sofá se va a quedar aquí solito en lo que yo voy nada más me voy a cambiar rapidito me voy a poner otra ropa para ir a la cosco y ahorita las veo chicas acá tengo un montón de ropa que doblar miren mi cama si está arreglada yo tengo mi camita arreglada no la he decorado chicas a lo mejor este ya en esta semana se las decoro y les pongo el video la próxima semana porque ahorita es mucho también para hacer todo ahorita que regrese de cosco como no voy a hacer comida ya ven que les dije que tengo este mole ya están los frijoles me voy a poner a arreglar esta ropa y también me puse a lavar estaba secando voy a buscarme nada más algo para irme a cosco voy a poner yo creo esta chamarra con una playerita una blusita nada más un pantaloncito de mezclilla y vámonos chicas chicas ya me voy me puse esta blusita miren esta es de Shein hace mucho que me la mandaron en color mostaza bien bonita y me puse estos este son como zapatitos de que mi amor animal print voy a la cosco mi vida y mi pantalon ahorita vengo mi amor como mi esposo me lava mi carro le voy a comprar un kit están a 22 dólares pero trae todo el cepillo es un cepillo especial suavecito el cepillo para las llantas es el squeegee para que seque se lo voy a comprar para que no tenga pretexto de lavar mi carro más seguido pobrecito chicas miren le compre este kit a mi esposo para que me lave el carro porque el siempre me lo lava pero para que no este sufra ya tiene su kit aquí está barato 22 dólares y tiene para que le pongas el jabón aquí son como de los profesionales de los que tienen como en el car wash y tiene su squishy y todo por si les interesa les pongo este video pronto pues nosotros se lo lava yo nunca lo lava pero mi esposo es de los que les encanta traer el carro impecable y ya les llevo chita a los niños azucaritas tortillas jamón bananas manzanas vine a comprar bien poquitas cosas nada más como para la semana no llevo leche porque esa la compro en otro lugar a veces ahorita tengo leche jugo todo eso nada más venía por unas tres cositas y por mis galletas ahorita se las muestro ay está bien oscuro ok son estas miren son como como si fueran como trenzaditas se llaman break apple apples strudels algo así pero son de manzana pero están tan ricas chicas yo me como como unas tres ahorita ahorita me como una en el carro a mi me fascinan estas con permiso mmm están deliciosas esta caja trae mucho esta me la termino como en tres días hoy me como dos o tres depende que hambre tenga mañana con café me como otro pan me encantan estos son mis favoritos chicas en serio yo nunca estoy a dieta chicas yo lo único que no puedo comer chicas como casi de todo pero lo único que no puedo comer oh shit este va a entrar o que pasate o me paso oh my god pasate tu pues espérenme que estaba alguien que quería pasar ay pues que tonta me voy me puedo ir por acá este lado también me voy aca derecho oh chicas si les estaba contando yo no puedo comer muchas cosas con la gastritis por ejemplo como cosas con grasa este cosas como bien picantes no las como trato de cuidarme mucho o de vez en cuando comeré algo así con este poquito picocito o con grasita pero la mayoría de las veces me cuido pero el pan este gracias a Dios que no me hace daño bendito sea Dios porque me encanta casi que vengo cada semana en la cosco así a veces vengo a comprar como las cosas para un mes o a veces cada semana ven que seguido les digo chicas voy a la cosco porque pues como tengo tres hijos y todos comemos y yo soy bien tragona chicas yo la verdad nosotros si yo me gusta comer a mi me encanta comer que haya verdura que haya fruta que haya comida en la casa siempre o sea la comida es lo más importante porque yo soy bien comelona yo soy de las que y mis hijos salieron igual todos quieren estar comiendo mi esposo igual ahí en la casa todos somos comelones pero así como les digo mis reinas hermosas yo lo único que si no me gustan son la soda la soda casi no me gusta o el refresco o la coca o la pepsi a mi eso no mi amor es el café pero sodas no y ya las dejo chicas porque ya voy a entrar aquí en la calle ya salí de ahí del estacionamiento de cosco ya voy para agarrar la carreterita a rato las veo si no las veo las escribo bye chicas adiós chicas